Me va a pegar un puñetazo en el puto rostro, ¿quieres dejar de contar, perro? Hace dos semanas que no entro, María, me está despidando, dilo claro. Gente que no entra, en principio, es que va a haber gente que haya entrado muchísimo en este último mes y medio, dos meses, y que ahora no pueda entrar, porque no quiera ver el puto TFT. Pero a ver, peña, que no ha podido entrar antes y que ahora sí que puede entrar, y eso es bueno. ¡Ah! Que hay cola para entrar al PBE. Tiempo de espera estimado 52, M mayúscula, millones. Uff. No te voy a engañar, no contaba yo con esto. Pásase la peta, pero si está comiendo un zurullo, ¿le voy a dejar? No. Deja de contar. Pásase la peta, pero si está comiendo un zurullo. Pásase la peta, pero si está, comiendo un zurullo. Pásase la peta, por favor. Es que estoy viendo que no cambia Quiero decir No No varía Esta información en pantalla está fija Si viera que cambia Pues me planteo quedarme aquí a esperar a esto Pero No se está moviendo una puta mierda esta mierda Sé que en el LoL han cambiado cosas Pero el LoL no me apetece jugar, sinceramente Ah, él podría jugar Pero O sea, me apetece TFT Me apetece de verdad Pero hoy es lunes Es importante la distinción de que hoy es lunes Y no jueves ¿Y a veces enfundas? Para hacer doble enfundado Hay fundas que son pequeñas para poner dentro O Perfect Fit o tal Las que me gustan son las que son de Las que se cierran Si buscas Dragon Shield Sea el Able Inners Leves Probablemente lo encuentres Son como muy grandes Y hay que hacer maniobras para ponerlas Pero merece la vera ¿Qué tal el fin de semana? Estoy cagando, por cierto Cagada post café Me acabas de dar ganas de un café No tengo niña Mira, el fin de semana es una puta madre ¿Qué es el sonido? ¿Es esto que estoy dentro? ¿Qué significa? ¿Por qué ha sonado algo? Es que, bueno, me puedo instalar otra vez Me puedo instalar ambos clientes Yo me echo un TFT normal ¿Qué está pasando? Mi madre Antes tenía dos clientes Ahora no me está dejando ¿Por qué no? Ah, bueno ¿Se abrió esto? No puedo tener Ya no puedo tener Dos clientes abiertos ¿Pero qué es esto, loco? No puedo tener Dos clientes abiertos Creo Antes tenía Dos clientes diferentes Para el PBI Y para el normal Desde las múltiples veces Que he desinstalado Parece que no puedo Pero vamos Que esto no está avanzando Me voy a el puto TFT normal Y ya está Mira el TFT normal Chico, agredo por culo Pues el título He cambiado de streaming Solamente para poner el título De lo de probando el PBI Porque sé que En algún momento Alguien va a decir Está el juego Ya no sé qué Y no me apetece Y va a ser una mentira El título De probando el PBI Me suba la puta polla Pero, ojo Es un poco una pena ¿Verdad? Que se instala Te hazlo Que te salgan Los putísimos cojones Que se instalas Jugando Sendo en el PBI Y tal Es una Build Es una mentira Es una afirmación Objetivamente Incorrecta Yo nunca digo mentira Hecho Ahora Título cambia ¿Cuánto hace que no lo ves? Ay Dios mío Me estoy cagando Se me sale la caca Ay Verlo bastante tiempo Referenciarlo Este fin de semana Lo habré referenciado Como doce veces Si no más Hay algo en mi cuerpo O sea Mi cuerpo ha cambiado En tiempo reciente Es una afirmación Que creo que todo el mundo Puede entender Se puede apreciar No sé qué O sea Llevo Camino de dos años Cagando más De lo que como Quiero decir Si yo peso mi comida Y peso mi mierda Estoy convencido De que pesa más mi mierda Y no lo puto entiendo Que algunas cosas monstruosas No tiene ningún puto sentido ¿Qué es este vídeo de gatos? ¿Pero por qué estoy... ¿Cómo llegas a estas cosas? Indecisión es un hijo de puta ¿De qué va el set este? Este es nuevo Hay unos... Ahí está Twisted Fat De Gary Está Nico Que también es maga Como él Está Gene y Bex Que lo puede jugar Con mascotas O con O con Diego y Fidel Para jugar Renegades Lo vas a ver Está guapo Me apetecía jugar PB Si me pone que hay Que hay una cola De 51 millones de minutos Pues no voy a intentar entrar No sé Antes yo tenía cuenta Con Prío Pero entiendo que ya no Así que Le voy a dar por culo O igual es que he intentado Loguear con una cuenta Que no es Que también puede ser Igual tengo dos cuentas ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué me mandas Tantos vídeos de la Sarnacat Que son referencias Muy raras De hace muchísimo tiempo De Garfield No lo entiendo O sea Pero es que no es ¿Qué decir? Tu mar por Instagram Me manda Movidas Que me cuesta Muchas veces entender 90% del tiempo Pero por alguna razón Por Discord Solamente No sé por qué Habla por Discord Y solamente es Para mandarme vídeos De la Sarnacat De esto Y es como ¿Por qué? O sea No lo entiendo Está más allá De mi capacidad De comprensión Pum Jogar Pues habrá que jugarse Un puto O sea Un TFT normal Porque PVE no me deja Así que es lo que hay ¿Qué cojones es esto? ¿Puedo jugar o qué? ¿Qué es esto? Ah, vale No me ha comportado Es normal ¿Por qué suena esto? ¿Por qué suena esto, loco? Wow ¡Pum! No entiendo por qué O sea La afirmación del volumen No la he entendido Vamos Anda hot Este man dice Tenía miedo De verdad Del sonido O sea No sé Pero no había sonido Apenas ¡Ah, coño! Vale, vale, vale Pensaba que era del vídeo Igual Va a gritar Va a haber una explosión Va a haber un algo Me ha asustado Estaba ya con miedo Ay Eh, no he puesto tweet Creo Está otra vez el Puto juego En ventana completa O sea, se ve raro Tocatabular Puto juego En ventana completa Cállate la boca Si en algún momento Alguien está intentando Entrar el PBE Y le entra rápido En plan Si, lo que sea Igual está caído ahora Es el PBE No lo sé Y se puede entrar de normal Si alguien me dice ¿Puedes entrar? Deslogueo Intento entrar Pero no lo sé Asumo que no se puede entrar Loco También te digo Sin bordes Ay, por el amor de Dios Eh Popi Iba a decir algo No lo sé Hay 10 minutos de cola Es que me salían 52 millones O 50 Bueno, 52 M mayúscula M mayúscula entiendo que es millón Pero no sé si igual es otra cosa Pero aún así Era más de 10 minutos Eso seguro Ha habido sets Previos En los que Cuando lo metían en el PBE Me apetecía mucho jugar Antes de que cerraran Para no Para despedir a según que muñecos Este no es uno de esos sets Aunque a mí Le tengo un cierto cariño En Camille menos Porque el único momento En el que ha sido viable Admin Será una cosa repugnante Pero es que era algo de esta mierda Es que no hay por una cerda Es que si está en el PBE Pero que no puede entrar al PBE No me deja Entonces si no me deja entrar al PBE Pues no entro Ya está No tiene mucho más Está por como la cámara del cerdo Me encuentro jugando lo mismo Que se ha jugado durante Medio puto set Muy probablemente No he llegado a jugar Una puta partida de Gadgeteers En lo que ha sido todo el set Pero es que para qué Existiendo esta gente Al menos Aunque no estoy jugando PBE Parte del hecho De estar jugando A secas Me hace feliz Porque voy a estar Ultra puto rusty No quiero estar llegado Esto no es como una puta Bueno, tres compañeros Estaba supongo Pero aún así Tío Fue prismático Tengo el Wukong Podría hacer esto ya Tú, ¿por qué no salen las cosas? ¿Qué pasa? ¿Ya no salen? ¿Han quitado eso? Me hacía muy feliz eso Quería hacer Pues está bogeado No sé, igual soy yo ¿Me puedes dar dinero, cerda? Esa es Coño Si puedo me hago una partida De underground De los viejos tiempos Depende Si abres la ventana Y tal Si no, no Pero quita la cortina Que luego huele a mierda Quiero jugar esta basura No creo, ¿no? A ver, está el 2 Yo que sé Quiero jugar Lux 25 No No hay un mundo En el que termino Desde aquí No hay un mundo En el que termino Pasando underground Pero yo que sé En el próximo sale Vale, pues me voy a ir Ayer va a pagar Ah, está, uh Vale, vale, vale Coño de la puta madre Salió en el próximo 64 meses de sub 66 en este caso Madre Podría vender cosas y hacer Le veo Pero no quiero vender estas Ya, a Dorf Me plantearía levear O sea, meter esto Pero, uff Si saco una Ni dos Tardando poco Más tal Le puedo andar por el culo Al resto de cosas ¿Sabes? Supongo que me quedó El buco Ya, yo no he visto nada El nuevo set O sea, me apetecía Me apetecía bastante verlo Pero eso Si no tira Si no ya mañana Yo que sé Cuando me voy al gimnasio Dejo el juego abierto Y por la mañana juego al menos Por la tarde A ver qué coño hago Tampoco quiero jugar solo Además, ¿cuándo es? O sea, está ahora en el PB Pero que tardará una o dos semanas En salir en el oficial Supongo No me apetece Estar jugando solamente eso ahora Sinceramente Y lo digo muy en serio Ya, la movida es que son 20 minutos Que estoy ahora en directo Si lo hubiera puesto antes Pues sí Pero es que no lo sabía antes Entonces me voy a ponerlo ahora A cargar ¿Qué cojones significa esto? Que son Es un objeto entero Pero por piezas Quiero arcos Si puedo Si quiero jugar TF Si quiero jugar Anderreal Supongo que también Cambiaron El Aphelios hace mil años Ah, bueno Estaba el Ezreal Pero puedo hacer un static ya Me puedo esperar Es que esto está guay Para jugar La woman esta Bajo ciudades Bajo ciudades Afirmación bastante rotunda al respecto ¿Puedes darme una unidad de dinero? ¿Una unidad monetaria? Porque tengo que vender cosas Pero woman Le tomaré mi tiempo Con calma Ah no, yo Yo fui a O sea, yo tenía cosa del Del diablo Que fui con Baiti No fui con más influencers Ni cosas Y luego al día siguiente tenía Que no sé también Iban a hacer un vídeo Que iba a salir en No sé No sé si ha salido en algún sitio Bueno Y luego tenía Concierto de marea El día siguiente Con amigos Que no sé si De los aquí presentes Alguien estuvo en el concierto de marea El sábado Tengo un Hay Hay una cosa que me carcome por dentro Que es que Tenían montado como O sea El imaginario que presentaba El escenario Eran dos caballos Follando encima Un andador de viejos Y no termino de entenderlo La verdad Eh, me sorprendió Que el cantante tiene O sea, está machacado El pobre, tú Pero rollo mucho En plan preocupante Ah, por lo demás guay Lo pasé muy bien Dinero, pum La luz de ademacia Mmm Que onda el man Este ya está La pregunta de qué Va en relación a los dos caballos O a qué va Pues es que no hay mucho Que responder O sea, tú mirabas al escenario Y en el fondo había Como muy grande Como un dibujo O un cuadro O algo así Que eran dos caballos Follando Encima de un andador De viejo No tiene O sea, no ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo me dan el este? Ahora, ¿no? ¿O cuándo me dan un puto objeto? ¡Ay, mi madre! Le meto todo de una A esta woman Entiendo Tío, ¿qué le pasa al juego? Coño, que ahí funciona Quería clandestinar Entiendo que va a ser una buena partida Para ver si esto es viable Que supongo que sí No sé cuántos parches Ha habido en tiempo reciente No sé si está en la mierda Este, o sea No sé cómo está todo esto Igual está completamente Injugable, pero Me suda un poco la polla Me faltaría un Me faltaría un Guantelete enjollado La verdad Otro día Otro día Otra Diana Ya no, a ver si Quiero decir Entiendo Que gente de estos grupos y tal Muchos han tenido vidas El rock and roll Y su máximo esplendor Pero me cago en Dios Que era un tema A ver, no sé si era viable esto Pero tiene pinta De que esto es un comienzo Que te cagas de puto fuerte Le podía meter Tío, ¿por qué no salen las cosas? Me cago en su puta estampa Le podía meter esto a A que esta woman ¿Quién está mejor que antes? Pues A volar Debería levear hardcore Y buscar Ezreal Y Samira a todos y tal Supongo Este bicho no creo que lo saca el 3 Que lo recuerdo fuerte Con el otro Nada, voy a esperar Dale, Ezreal No le diste Pum, más 5 A corto plazo No O sea, ahora mismo Si la pregunta es En plan Hoy Me apetecía jugar al PBB Para ver los bichos nuevos Del este Más allá de Ahora mismo Tú deberías pillar esto En vez de darle sin ¿Qué son estas tiendas Que estoy teniendo? ¿Qué es este videojuego? No, pasando Tampoco es malo perder rondas Tengo clandestinos En base de esto No tengo ni zorra De qué voy a hacer mañana O en general No lo sé No sé decirte Nada, con estos objetos Y O sea, voy de cabecísima A jugar esta woman Al teflipo Andar por el culo No, voy a pillar ahora Porque es una épica Es un dualista Yo que sé Pero habiendo hecho ya Las whispers No sé Lo malo ahora es Manejar No perder demasiada vida Que soy especialista En hacerlo Ya lo jugué eso La buena es un fire Le meto un blue Al cereal por el culo No le meto un blue Al cereal por el culo Va a hacer un giant slayer Supongo Ah, voy a hacer una sunfire Ya tengo un carry hecho Se me creó para esto Prefiero estar Prefiero más frontlane O sea, podría levear Y meter el TF En principio Toda la pasta La voy a recuperar Toda la pasta La voy a acabar recuperando Porque estoy jugando 58 clandestinos Entonces me subo Un poco la puta polla Todo lo que me ha ganado Perder demasiada vida Está bien, supongo ¿Tú? ¿Cuándo me dan Un muñeco de estos O sea, un objeto De esta mierda? Le discombatas Contra jugadores Pero ya he hecho, ¿no? Se me van a dar Los primeros Vale, no, no No, sí, no Claro, ahora me dan Entonces me van a dar Dos objetos En total Vaya puta mierda De pásico Debería intentar Dejar de perder vida Tardando poco Nivel 4 ¿Cómo que nivel 4? ¿Qué le pasa al juego? ¿Qué está pasando? Está sin entrar al juego Dos meses Y se ha muerto Entero ¿O cómo? Tío, por favor ¿Debería asustarme esto? Supongo que sí Si mato al resto Ni tan mal Ok No pierdo mucho Mal tengo racha Está guay Me está pagando muy poco El puto colector Vaya mierda De pasiva la primera, tío Todo el mundo Con pasivas tochas Yo con esto Yo con esto Que no hago nada Otra vez aún no Pero estoy a nivel 7 El resto de gente Está al 5 o 6 Y esto en algún momento Pagará Lo que sí sé es tener esto Algunos o sí Esto es normal Esto yo que sé Pero una sola vi Hola, amigo Toma dinero Un saludo Un saludo Tío, por favor Me está poniendo nervioso Creo que puedo Zambaguear un poco más Pero no aguanto Tengo que rolear Para sacar frontlane Y cambiar esto Por yo que sé Pero también Estaré bien levear Y buscar legendarias Y estaldos Necesito frontlane De todas formas Esto se va a ir a tomar por culo Siga habiendo chosens Entiendo Hola, TF Pegad todos a TF Qué tonto Se ha muerto Contiste pago Panteón 3 Y están A tienda 7 Con la misma pasta que yo En plan ¿Cómo funciona eso De rolear a nivel bajo Pero no perder Absolutamente nada de dinero? Este juego me sigue fascinando Dale, cereal No le dio Voy por 4 este ¿Qué le pasa al Urgot? ¿Desde cuando tienes a skin Urgot? En este juego Vale, ahora deberías pegar Como muchísimo más Tío Perdón La pregunta es ¿Puedo formar la única levearia? Toma por culo Antes de rolear Para sacar Ah, que lo han cambiado a Urgot Le han puesto una pasiva diferente Ah Creo que va a levear Es que cada dos derrotas Saco muchísimo Pero claro ¿Hasta cuándo? Ahora sí me puedo plantear Objetivo marcado Tomar por culo Esta cerda Esto es casi una mesa Falta sacar esa mira a dos Esa mira ¿Por qué está este tío al 8,50 de past? ¿Pero qué le pasa a este juego? Supongo que ha hecho lo que yo Pero lo ha hecho bien Mejor voy a perder esto No renta la Samira Carrey Pero antes Alguien en este Bueno, me suda la puta polla 65 manadas Está bien, tío Ese cereal me lo meto por el culo La verdad Yo entiendo que Samira Sigue siendo buen bicho Pero no sé Vamos, cuando la saque al 2 Saque este bicho al 2 Y tenga algo parecido a una mesa Podemos negociar Que estos objetos O eco Supongo que sigue siendo viable meter Lo que yo conozco de este juego De muñecos fuertes Imagino que sigue siendo una opción decente No me convences con esa basura, loco Tranquilísimo Ahora desde aquí Relajado A gusto Y ya está Leona en vez de Lee Sí, claro En algún momento sí El Lee sin es temporal Por eso le meto los objetos a él Y seguramente los objetos de tanque Vayan para Leona Luego Doble Fidel, eh Interesante Espero que lo vieras venir Hay un mundo en el que vuelva a meter esta woman Si puedo levear ahora mismo, sí Al Lee Sin lo puedo quitar ya Solamente por sacar más chapas Porque a dos chapas Me va a costar mucho subir los siguientes niveles Ya, porque ya no creo que pierda rondas Pero sin el Lee Sin pierdo mucha mesa Es que es gris De cojones meter esta woman Este tío es basura Suficiente floral en esto Ni de coña Pero es mejor que quitar el Lee Sin No tengo nada de daño mágico O sea, que tú tampoco es que me aportes mucho O sea, bajas el daño Almentas el daño Esta gente Pero todos meten físico Ahora este mete mágico Pero bueno, tampoco va a meter mucho A este papi imagino que sigo perdiendo contra él Porque no creo que me baje a Segu Hasta dentro de un tiempo Antes de que él se baje a mi equipo Igual sí Ya le estoy aguantando más Tengo ya en Slayer En el final dos Bastante triste Ay A ver, compo final Quito estas dos Mantengo estos tres bichos atrás Normal Mantengo Vila mantengo Que se gira O sea, mantengo el core ese y ya está Y meter legendarias Este se puede quedar Y juego este con Fidel También no sé cómo es el tonto este El... No sé qué tal es el... El Urgot Chupo que hago redención Gárgola Luego Esto entonces me va a sudar la puta polla Tío Por favor Por favor No sé No sé No sé Mira, dame pasta, anda A ver, no que te hay que vender Al... Nada Bueno, ahí está Suficiente si gano No vale Ay, mi madre No vale No 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 ¿Hasta qué punto es un buen plan este? Voy a canjear ya, seguro Ah, es verdad que pierdo, ¿veis? Me acabo de dar cuenta Pierdo Nunca pienso en eso Sigue dando un pokeball porque pegan un montón los dos O sea, morder no es malo Aunque esté sacrificando eso, sinceramente A ver Dime que merece la pena, tengo que esperar más, por favor No te voy a engañar, me parece un poco mejorable Entreténle, Brie Estoy aquí con un amigo Hey, hi, nice to meet you Ya vuelvo, ya tengo colector Venga, no subo a la polla Tú te vas a ir fuera, píame la prevención Tío, de verdad, basta ya Vale, aquí palmo Tengo cuatro clandestinos No, espérate que ni palmo Estoy buenísimo cuando estoy yo, juego es increíble Dos derrotas y palmo, ¿no? Sí ¿Derrota, victoria, palmo? Tengo que meter uno más A la vuelta de carrocero que puedo subir al ocho O sea, al nueve Y meto la caile Y ya hago dos más y lo que saque No me muero, tengo 27 Tengo una derrota, seguro No es malo, disparo 30 veces dineros Subnormal el de siempre Usa más daño en mis carries Pues he pillado Bruiser Pero todo lo que ha intentado hacer objetos de aquí Va a ser objeto de Bruiser O sea, de tanque probablemente La cosa es a quién cojones le meto el disparo certero Se queda en Urgot ¿Es relevante meterle AD a algún otro bicho? Pues tú no pegas una mierda de daño físico, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Qué cojones es esto? Es que no tiene sentido ¿Quién tengo guardianas? Ah, el eco Puta madre Eso es bueno O sea, a él no le afecta Lo del maná de guardianas Entonces, o sí No estoy entendiendo ¿Qué cojones acaba de pasar? A mi mesa ¿Qué cojones acaba de pasar? A su mesa Urgot pilla bonus de guardianas Pregunta O sea, él pilla lo del maná extra ¿O no? La verdad no tiene modificación de tributo Pero sí cuentan con maniabilidades De lo más poderosos Estadísticas No le da mejor Pero entonces Porque es amenaza Es que no tiene O sea, quiero decir Las amenazas lo que tienen Es que no tienen pasivas ¿Por qué Urgot tiene pasiva? No funciona así No tiene sentido, loco Da igual que meta esta mierda Ya llegados a este punto Ah, vale Nada, pues en ese caso Entendible Estoy al 9 Sin haber canjeado todavía esto Yo entiendo que esta partida La debería ganar No sé, Urgot ¿Tú quieres pagar? ¿O qué pasa, perro? La cosa esa Mira, se muere Me ha llevado una hostia cojonuda Eh, parece peor Tengo dos rondas Para estabilizar Con lo que sea Que me hayan dado aquí Pero necesito Frohlan urgentemente Necesito sacar Leona 2 Y sacar cosas Supongo que está bien esto Ah, joder Eh A ver Tengo oro Para hacer cosas ahora Espérate Sinceramente Meto a este medelixion Vale Negociamos eso Pero hija de una puta Llega Uno mes más De suscribaciones Chachi ¿Tú qué estoy haciendo? Ve, rolando tranquilamente Tengo pasta Para rolear 7 años Ey, Fidel Quería jugar Fidel Pero en verdad Me mola esta mierda Loco Bueno, sí En vez de esto Supongo Cosa es que me moría A meterle el arcángel A él ahora Fuck Vale A ver Algo Esto acabará saliendo Quiero decir Tengo 200 de pasta El peor botón Que me voy a seguir Pero que dices, loco Teniendo Quiero decir En otras circunstancias Vale Pero teniendo ya Los carries Con ítems No me parece mal Botín Sinceramente Me interesa más la pasta Y rolear esa carta A la mesa al 3 No estás, estás mal Estoy roleando Por encima de 100 de pasta Eh Tú me sudas la polla Tú me sudas la polla Menos que esto Probablemente Entrégate a tu miedo Hora de crear problemas ¡Terror! Paso el tiro Deben sacar al menos una de estas cosas Loco Ya no sé Espero que lo vieras venir Porque yo Doble MR Y ya está Si me dejan O sea Es mejor en verdad Pero no se va la puta polla Estoy jugando sin pensar O sea Estoy jugando En automático ¿Me podías dar una de estas cosas al 3? No, no, no lo quiero No saben a qué Se están enfrentando Por el amor de Dios Loco Algo es algo Está bien jugar una última partida Después de tanto tiempo Bueno, una última partida Acabar jugando en el servidor oficial Obligado Y se acaba una legendaria al 3 Por primera vez en todo el puto set Dime que sobrevivís Vale, bueno Uno sobrevive Me suda la polla Pregunta sería ¿Puedo vender todo lo demás? Nah Tiene un céfiro ¿Pero de qué vas? Puta rata Le voy a meter en frontlane Me suda la polla A ver Con estos objetos Yo entiendo que puedo ganar esta partida No lo sé Igual no Adiós Alistar Close game No podré jugar al PB Pero, tío Ha estado guay esto Más 38 Que es esta puta basura Loco ¿Qué le pasa a mí? O sea, no sé Supongo que la última vez que estuve jugando Estuve haciendo el gilipollas La primera legenda del 3 Que veo desde cuándo Basta de chapas Hace muchísimo que no veo en la legenda del 3 Mía, al menos Pero no sé qué es lo que hice En tiempo reciente Esto fue hace no mucho O algún día de terrorismo puro No, tampoco está tan mal Igual es simplemente por no jugar O sea, esto Vale, esto es un poco duro Pero, chico Tampoco es patando No sé O sea, más 38 Mi intención era jugar PB No me deja entrar Hay cola para entrar Entonces Mañana lo pondré a cargar Antes de irme a las mazas O lo que sea Y entraré luego Por la mañana jugaré seguro Por la tarde igual juego otra cosa Pero no sé el qué Llevo dos meses jugando En automático De abrir directo Y tener siempre el puto Zelda A medio camino Y ahora tengo que ¿Sabes? Tengo que volver a recalibrar mi vida Tío, yo entiendo Que te toca un muñeco Y lo juegas Pero es que esto es feo de cojones Es que da vergüenza verlo Pero ¿qué es esto? Al menos este no tiene el ejecute Pero, chico ¿Qué es este Splash? ¿De verdad te apetece Que la gente te reconozca por esta imagen? Ese peinao Ese Lo que cojones sea Que está pasando aquí abajo O sea, ¿qué es esto? Madre de Dios No sé si hay que entrar Por la oportunidad Pero te puedo dejar una cuenta A la mía del PPE Que entras sin cola Si quieres jugar el nuevo set Ya, pero si yo tenía Bueno, lo que pasa es que Antes cuando he entrado Me salía un nombre Que no era el que tenía yo habitualmente Creo Eh En principio mi cuenta Tenía prioritaria Pero queda igual ¿Por qué tienes prioridad tú? Es la pregunta Yo he puesto para entrar Y me ponía que tardaba 52 millones de minutos Y he dicho Mira, chico No gracias Y 50.000 personas de cola Eso con chive de timing Si va a haber cada vez más Yo solo pido Que por favor Pongan lo de deshabilitar Las animaciones Y me suda la polla Que la gente compre cosas Lo que no quiero es verlas Hey, que tal Como va un chiste Para alegrar el día Mamá Mamá Los spaguetis Se están pegando Guión Déjalos que se maten Guau Bastante buena comedia Esto está pasando La peña está jugando Wukong 3 ¿Se puede jugar Wukong 3? Lo hago Wukong Hacker Lo meto al fondo Que se pegue de hostias Con la peña Eso es viable Supongo que es viable Mi lugar está en lo más alto No 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 me gusta esto Pero está la mierda El PB Está la mierda El juego oficial Que cojones pasa O sea, va todo mal Sinceramente Podría hacer Exactamente lo mismo Otra vez Y buscar forzar Merceros A clandestinos Como un puto animal No va a salir igual De bien que antes Ni de coña Pero me suda la polla El juego ha hablado Dame eso de miedo Coño ¿Qué pasa? Yo me ocuparé de esto Voy a ver que da la Sivir Le sujeta ítems Después de no jugar Durante dos meses Me saca un puto Ezreal 3 Jugando clandestinos Roleando 200 de oro A lo largo de siete rondas Porque soy incapaz De hacerlo más rápido Puede ser una señal De cómo debo hacer las cosas Lo 20 metal Como tal ¿Por qué me gira Y le voy a usar Chibi del dolor? Tenéis que perder No estoy entendiendo Tenéis que perder Me cago en Dios ¿Por qué está saliendo bien esto? Siguiente ronda Estoy con cuatro duelistas O sea, con cuatro luchadores Más Algo parecido a carries Vale ¿Qué cojones os pasa? Pregunta serio Porque habéis entrado otra vez En un episodio de histeria colectiva Next Next room Next room Next room Tiene que haber más arcos, supongo. Que cintos. Cintos quiero unir hasta. Voy a leer. O sea, quiero decir. ¿Pero qué está pasando? Mi chat desde hace un rato. Avestruz, anatomía, amortizar, antidisturbios, autónomo, automóvil, sí, pero se ha perdido y los de correos no han recibido una mierda. Analogía, antena, acción, albaricoque, abascal, su normal, andaluz, andén, álvaro, anexo, árbol. Felipe, no te preguntes qué le pasa a tu humor. Se lo pregunta, ¿cómo está tu humor? Si responde regular es porque está teniendo un episodio. Antologías, pero asexual, Austria. Antología, ahí habéis repetido además, regular. Anacardo. Antártida. Y se espera de mí luego. No, es que no nos lees, me cago en vuestra puta madre. O sea, ¿qué cojones queréis que lea? A veces. Feels good, man. Deberíais intentar perder las putas rondas para que yo gane chapitas de cosa de eso. Por favor, si sois tan amables. Si matáis al Lucian, mejor, pero perder. A ser posible. Ahí está. Pongo cuatro chapitas. Uf, no está mal. Seguí con la gota. Esto va a suceder tardando poco porque tengo core de tal. Y es dinero. Antes he llegado a seis de botín, creo. El problema es que, o sea, o subes rápido porque vas perdiendo con lo que pierdes vida. O subes lento porque vas ganando. Y entonces, llegar a siete es complicado. Porque o te mueres o vas ganando y vas más lento. Si no pillas free food world de early. Es como que no se puede subir a... Antes he llegado a seis y he llegado a doce de vida, ¿sabes? Y he jugado ultra puto agresivo a levear y tal. O sea, he jugado como un desgraciado. Ha salido bien, pero perfectamente para ganar ese... Tenéis que perder, por favor. Modo diablo, lo que sea. Gáname. Puto ovo de mierda. Te voy a ganar, chico. Pero ¿por qué eres tan tonto? No puedo hacer una racha normal. ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! Lulu. Lulu, poder. Grande, Lulu. Siempre confío. Pena que sean los que ya tengo al dos. Pero... Interesante. Puse cada uno al tres. ¿Me hago a hacer el carry? Nah. No voy ni a leer esa palabra, ¿eh? Demasiado. Pasado como cuatro fielos. Ahí va mi gancho de derecha. ¿Me está pasando esto, de verdad? Supongo. Me va a empezar a ganar rondas. Yo creo que Gamomi, pero vamos. Si saco B3, pues sube. O sea, la voy a jugar a largo plazo, probablemente. Y tiene bruiser siempre, aunque no tenga nadie más. Que yo qué sé. ¿Me empiezo a ganar? Bueno, ustedes siguen perdiendo, la verdad. Si puede ser. Vale. Vale. Arrodíllate ante la luz. No. Eso no está mal. Tiendo en cuenta que mis carries son un poco una puta mierda, al menos por ahora no está mal tampoco. Supongo que ya hay que haber jugado a la misma compo que antes. No es malo ahí. A ver. Me voy a echar a dar un café. Maldita. No. 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 ¡Vamos! ¿He perdido con esto? ¿En serio? ¿Cómo? Joder, ok Joder, ok Quiero el puño, supongo ¿No hago filo de las whispers? ¿Es para dónde? ¿Ha querido hacer ya en slayer, probablemente? Lo puedo hacer ya Ya vale ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. ¿Vamos a meterla luego? ¿Meto esta cerda? ¿De ese eudocarry? Supongo. Este borracho. Tampoco quiero vender eso. Pero igual es una de las cuentas esas raras. Ha puesto alguien antes que hay cuentas a las que no le cuesta entrar. Y al resto sí. Entonces, no sé si eres tú. O es el servidor. Luego termino esta partida y pruebo. Pero si no puedo, pues me volveré a entrar al oficial. Y ya está. ¿Me podría hacer un Sparkle? No quiero tenerla en mí. Lo que luego pide la abriera, sí, supongo. ¿Qué cojones es eso? Un carrito bajo. Voy a escudo. Pum. Gáname, gáname. Puto maestro, loco. Grande. Si puedo, compro la esta. Me quedan de baile. Hola. No puedo. La Sunfire igual estaba bien en B. Pero el Sparkle lo quiero luego en... Loco, me cago en Dios. Para arriba, tranquilamente. Ahora debería estar más o menos cerca de tener un carry. Era mejor en B esto. La matan, la matan, la matan. La matan, la matan, la matan. La Sunfire, me faltaba de quinto para atrás. Ya cito mal a mal, los míos. Hay uso subnormal. Realmente te hay que rolear. O sea, subir ahora al sitio y rolear para esa casa, mira. Y ahí está Brizhar. A ver, entiendo que no va a suceder, pero... Al menos dejar de perder vida. Ah, mira, o sea, mira. Volvo, ya estaría. El tema es... Por culo. Me lo pensaría, pero para qué. Loco, basta. Chachi. ¿Por qué no eres andaluz? Pues habrá nacido en Andalucía, chico. Yo qué sé. O sea, de Almería, bueno. Hay mucha gente andaluza en el mundo. Mi padre y mi hermano son andaluces. Yo no. Pero podría serlo. Tumor, te voy a quitar el puto... El este y te voy a meter un team out de siete años. Basta. Contrólate. Ah, vale, que sí, vaya. Pero me cago en Dios. Buenas. Lo incorrecto es que no es el Ben y el nuevo Seed. Grande Felp, espero que te vaya de lujo. ¡Pum! Me va. No quiero pensar que se le sigue sin hacer nada. Me voy al 8. Debería estar estable para subir al 8. ¿Por qué se me ataca de esta manera? ¿Por qué he hecho yo? ¿En qué momento he hecho yo daño a alguien? ¿No he tratado mal a una persona para que se me ataque de esta manera? Debería empezar a jugar. Me he puesto a todo mi café tranquilamente y tal, pero... Me voy a acabar muriendo. ¡Eh, un Fiddle! ¡Eh, un Subnormal! El tema es que no quiero... ¿Qué es esto? Me viene a ver el Fiddle pero no el objeto, porque tengo el Spark o no se veía. O sea, no era malo para nada. No está nada mal, la verdad. No está nada, nada mal. ¡Pi-pi-pi-pi-pi! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. ¿Puede ir a Mizarabeis o quitárselo luego a los objetos? La deco tanquea. Ah, vale, hasta luego, Yasuo. Que estabas ahí, perfecto. Porque estaba Yasuo en mi backlane. Y no, no completamente todo a mi frontlane. O sea, a mi B3 y al auto que estaba aquí al lado. Entendible, la verdad. No, después de esta partida miro, pero vamos. Tengo que... O sea, ¿cómo va a pasar ese Yasuo hasta aquí? Ah, porque estaba detrás de estos. Y ha rodeado. Joder, loco. En serio. De todas formas, la Samira sola es una puta mierda. O sea, necesita lo del este y necesita que el equipo aguante un poco más. Tío, ¿por qué no va el... Tío, ¿por qué no va el... Tío, ¿por qué no va el... De verdad. Todos a uno de vida. Qué asco da Ox, coño. 16 de vida. Me sobran 15 en este caso. Se puede estabilizar de suelo. El siguiente es el buen. Bueno. No quiero hacer una puta guincho, pero entiendo que hago una guincho. No quiero hacer una guincho, pero entiendo que hago una guincho. No quiero hacer otra guincho. Estoy sanísimo. Me estoy llamando Gustavo ahora, ¿qué pasa? Nime. ¿Qué? A ver, que estoy estabilizando Me cago en Cristo bendito Quédate en la puta boca No me matéis, por favor Creo que estoy muerto ¡Loco! Dios, este juego, de verdad ¿Qué es esto? Porque estoy contra un pavo que tiene puto late game especialista al 9 ¡Aguante, Samir! ¡Ay, mi madre! ¡Vi! Nadie, coño Adjudico esta derrota única y exclusivamente a Gustavo Que me ha distraído en la parte final La parte quizá más importante, la de no morirse Coge el gilipollas y me llama Me ha ofrecido plan bastante sólido Que es vernos a la Underworld Alguna película Son una mierda infame Nefasta Pero hemos decidido vernoslas Y está gracioso, la verdad Entonces, se vendrá ahora para casa Me gustaría echarme una unidad de partida En el puto PB, si puede ser Previo Creo que he puesto al bebé Estaba a punto de estabilizar O sea, lo estabais viendo Estaba, me faltaba No quiero decir Básicamente había estabilizado ya Sacaba canjeo de 7 O sea, mira 3 ¡Pum! Victoria No me han dejado Disculpa de Gustavo No puede abrir League of Legends No se puede abrir League of Legends Con la finalización de nuevo ¿Pero qué es esto, loco? Que me dejes puto jugar ¿Qué pasa? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué cojones está pasando? Estoy a punto de hacerlo Estás a un mensaje más De comerte un time out Y perder el modo del camino Da todo por culo Chico, ¿por qué se me miente? ¿Por qué se me miente? ¿Por qué se hace la mentira Contra mi persona? No puedo entrar A mí me han dicho Al puto Gustavo que se venga Para vernos películas Y se viene Y ahora he cambiado de juego Con lo que tenía que volver A cambiar de juego Lo cual me da pereza Y le voy a obligar a este man A ver si ahora Una partida al TFT Que le sudo a la polla Cuando llegue aquí Que no voy a esperarme a la cola O sea, no voy a esperarme a la cola Mañana Lo dejo esto por la mañana Logueando Cuando me vaya a las mazas Y a la que vuelva Pues ya está y juego Pero no voy a jugar No voy a esperarme ahora 42 minutos, chico, ¿no? Os puedo ofrecer Una última partida más En el servidor oficial Antes de irme a tomar por culo Esa es la oferta Que puedo haceros Y ya mañana Tranquilamente Habiendo logueado Porque queríanlo jugar Al puto bebé Pero si no me dejan Mañana tranquilamente Habiendo logueado Pues me echo todo el día Probando cosas Y luego ya veremos A partir de ahí ¿Qué pasa? 6 minutos Pero hasta 5 minutos Subo un reser ¿Pero por qué va tan mal? Estoy intentando volver a entrar Que sí, loco Que quiero cambiar ¿Cuántas mil quieres dejar en paz? Pero yo no recuerdo Que haya ido tan mal El juego Y el PBE A la vez Todo Porque el juego Va estup... Yo no he visto el juego Tan mal como lo he visto ahora En plan de bugs Lo que no vaya Lo de las recomendaciones De objetos No sé, todo Va todo mal ¿Qué cojones pasa? No sé que me hay muchas cosas De interfaz Ah, entonces guay Podrían cambiar De una puta vez Que tenga un cliente propio La verdad Aunque supongo Que si no han hecho hasta ahora Es porque han decidido Que no es una buena decisión Separar clientes diferentes Pero debería haber Como un cliente troncal Que lleva los distintos juegos Coño El puto launcher de Blizzard ¿Sabes? Pero con menos casos De abuso interno Y demás Os he contado Que estuve en un evento Probando el Diablo 4 Por cierto Oh, joder Buenas tardes Creo que es Gustavo Imagino que era Gustavo Hola No estaba cerca Estaba dando clase Cerca de aquí Y por eso me llamó Y ya se venía Bueno, la silla aquí Bueno, igual que estaba Al otro lado No se ve mejor el chat Aquí creo Pero eso da igual Si las animaciones y demás Quiero decir Tienen ellos los modelos Y eso Que echa al mismo cliente Imagino que importa Una puta mierda Supongo que la decisión Del mismo cliente Está pensado O sea Es una cosa a medida De Si lo hacemos a un cliente Separado Diluimos la La player base Y tal Pero que debe hacer Un launcher y fuera Oye Gustavo Oye Gustavo Empezando una partida De TFT Pues Bórrala No, esta partida se juega Pero No puedes borrarla Pero voy a jugar Como un tarao Y ya está Pues no me muevas Voy a tomar un café Pues Mientras te la togo Más Pues 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 Gustavo ¿Qué? Hola Pues 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 Hola Hola Dinosalto Dinosalto Inteligente Bus Es que ya lo has leído mal de base Dinosalto El día 21 de julio Sale Barbie La película Es que estoy o ganas Y también sale la otra Que no recuerdo cuál es Otra película Había dos para ver ahora El día 27 Sale O el 21 sale Dos películas Vale para estar rápido y furioso Y está la de Spiderman No No Ahora sí Pero el día 21 sale Sale Barbie Y otra película ¿Qué otra película sale El día 21? La de B No me arrodillaré El 26 sale La de Chetanclank ¿Qué? Ah la de Nolan Esa La de Ponheimer Película de la Chetanclank En serio No la de Ponheimer Ah sí La de Sí que sale a la vez Que Barbie La de Nolan La verdad es que tengo ganas De verla Las dos Las dos La verdad Pero Tengo más ganas De la de Ponheimer Por una cuestión De que me gusta La figura de Ponheimer Y odias a las mujeres Es importante Pero es que eso no es ninguna cuestión Eso es una No hay ningún tipo de debate En eso Algún día Debe tener problemas graves Por decirse Ya los tienes Eso es verdad ¿Vosotros sabéis Quien es Ponheimer? El del LOL Realmente está inspirado ¿No? En Ponheimer Creo que sí Creo que sí No tengo ni puta idea A ver es un científico loco Yo que sé Sí ¿No? Igual es una referencia cerrada Digo yo Lo llaman casi igual Y es rollo científico Vosotros sabéis ¿Quién es Ponheimer? Gemendinger ese Juego esto Y le dan por culo Jugar Clandestinos otra vez Es verdad Van a sacar la de Es Sharknado 2 ¿No? No es Sharknado Hay como 6 Ah no es La de No La de Megalodon 2 Ah vale Megalodon 2 Pues la dirige Un director que es interesante Megalodon 2 Megalodon 2 Que va a ser en dinosaurios Y de todo He visto el trailer ¿Sabes? Yo lo he visto El trailer El trailer Buena Mira lo que dice La reflexión de DS2 Doggo Es una reflexión interesante Pero desacertada Una bomba que hace Una bomba que hace Y que se cree el anime Imagino que habrá dado Open Hale Pero tampoco es cierto Porque la manga ya existía Antes La manga La manga Pero no el anime Pero bueno El anime tendría que llegar En algún momento Y habría que ver Si ya había alguna animación Pero igual llegaba Diferente Bueno a ver No sé La historia de Japón No puede ser la misma Sin Hiroshima Evidentemente Pero que también Que la historia de Japón Está muy marcada Por lo que pasó en ese momento Pero que de antes Quiero decir Yo creo que ya había anime Ya antes No había anime Pero que Si la conversación No va en torno al anime Sino en torno a los putísimos Doblados que van de la cabeza Ellos Ah bueno sí Japón eran O sea quiero decir Es verdad Es bueno Pero a lo mejor Iba a pasar igualmente Esa gente estaba Tiempo antes De que llegaran estas mierdas Haciendo Siendo los mayores Fanes Y propulsores Del concepto Crimen de guerra Es una cosa que les Puto fascina Cometer Entonces no creo que sea como Ya a ver Se cargaron el imperialismo Eso sí Que lástima Si no hubiera habido la bomba No habría habido el anime Esa gente venía Ida de la putísima olla De antes Luego fue las bombas Lo que les dirigió En un camino Pero que estaban ya Regulares de antes Vamos a ver si ya existía El manga antes O en el anime Porque el manga así No me esperaba que Almeida Carapolla Folla niñas Abascal Subnormal Es verdad que Mira hasta ¿Lo has visto eso? Ah sí La novia está Mal cuerpo De verdad Que asco La verdad A mí no me llama Nada la atención Es una Puta pija Del PP Ya 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 Pero no sé Eso lleva pasando Desde el principio De los tiempos Y seguirá pasando Claro En esos ambientes No me sorprende nada Pero Pues hombre ¿Qué te esperas De esos entornos? Ya que ya que No me sorprende Pero que no me deja Desagradar Y no creo que la tía Esté Descontenta Estará en la puta gloria Porque suena así Les encanta O sea Tienen muy normalizados Esos tipos de relaciones En esos entornos Espérate que estoy viendo La historia del anime Mira Pum ¿Sabéis desde cuando Existe el anime? Desde 1907 Pues ya estaría O sea No fue la bomba Gustavo Ha dicho Oppenheimer Dino Cigurón Oppenheimer Bigger fan Soy yo Hombre Si le han hecho una Si le han hecho una peli De protagonista Tan malo no será Una peli Pocas más Tenían que hacerle Tengo una pregunta Gustavo ¿Tú que crees que estoy jugando? ¿Clandestinos o mascotas? Mascotas Porque tienes ahí un pipiolo Pues ya está Vamos a ver Juegos mascotas Pues ya desde aquí Mirar O sea Clandestinos Pero manteniendo esto Y luego meto a listar Tal y ya está Pues ¿Cuál fue la última película? La última película que vi Se llama Eh Un soplo al corazón De Louis Malle ¿Sabes? ¿De qué? Un soplo al corazón De Louis Malle Es la última película que vi A mí me emocionó Pues se folla A su propia madre Del hijo ¿Qué quieres que te diga? O sea Si te emocionó O sea El final de la película Es el hijo follándose a la madre Joder Te lo juro Gracias Gracias anuncio Por recordarme Proceder a la suscripción Si a mí me quedó el mismo cuerpo Viendo la peli Pero claro Que provocó Que provocó el anime De hoy día Es como Es por la bomba Pero que no es excusa Que esa gente estaba dobla de antes Mira Esa gente son Esa peña Es la que te cuentan Gente que sobrevivió A según qué épocas Que aparecían japoneses En su pueblo Y cogían a El hentai Creo que existe Desde el siglo XIX O sea Ya tenían ahí Un problemita Con la sexualidad Y el 90% De la cultura japonesa Por cómo es Es por problemas De contención De protocolos Y de sexualidad Y eso viene Desde antes Del imperialismo Y el imperialismo Se iba a acabar Tarde o temprano Es más Yo decreto que se acaba ahora Aquí Se acabó el imperialismo Y no hay más Menos en Norcorea Corea del Norte ¡Viva Norcorea, hombre! Esa es, coño ¿Y tú cómo sabes eso, Gus? Mucho conoces de este tema Pues porque Mira Todos los días Me levanto por la mañana Y me hago una paja Viendo una película De hentai Si querías oír eso Pues Y así al final Es como uno Es pan de la mente Los conocimientos Hay que buscarlos Los conocimientos No te van a encontrar A ti en tu casa Debes que buscarlos A ver Hentai Como la gente Que se pregunta ¿Y cómo Este artista Dibujará tan bien? Uy, qué suerte Nacer con ese talento Talento, ¿no? Esa persona Ha ensayado mucho Ha practicado mucho Se ha esforzado mucho Para llegar a ese nivel Pues gustaba así Pero viendo hentai Y así es como son las cosas Increíble botín Me flipa loco Mira, ni siquiera El hentai Viene del siglo Dieciocho Ahí lo llevas, chaval Ole Pum Ahora vas y vuelves Venga, acabas así Y le damos amor a la peli, ¿no? Sí, sí, sí Voy a jugar Taravio Voy a jugar Taravio Me voy a poner un Grimbo Vale El arroz cartagena con Rico, rico Es que yo tengo comida Aparte que no tengo mucha comida No lo sé Igual si luego pido algo ¿Quién te hago? Para que me lleve Pues voy a ir cinco kombucha Si quieres Este regalo maravilloso De los cielos Que cojones O sea, te pasaste ya el Zelda, ¿no? Sí ¿Cuándo fue este? El jueves Antes de irme ¿No te vas a comprar el Diablo 5? O sea, 4 No lo sé Yo le tengo muchas ganas, la verdad Es que hasta que no me paso el Zelda No lo he dado Que me pone muy bien eso Que no funciona esto Puede arreglar sobre tu juego No sé qué, no sé qué hacer Pues claro, es que A lo mismo me paso el Zelda en 2028 Porque madre mía A ver Yo la parte final la rusé un poco Pero Tampoco la rusé O sea, es que no me apetecía más Que bien, le he metido como 80 Yo llevo 80 Y me queda la meta del mago Pues si quieres hacértelo entero Todo entero Ya, ya, pero hombre He seguido jugando Ayer que es que volví Ya que llegaste a este punto Ayer que volví cansado de Madrid Juego un poco más Estaba haciéndome de santuarios y cosas Me plazo de ahí, ¿eh? Yo ya que he llegado hasta donde he llegado Me lo voy a pasar a mi morir Ya, pues sigue No creo que estés probando tú al 100% Pero sí que va a estar O sea, no me meto en cada puta cueva Ni nada de eso ¿Qué es Kok? ¿Qué es Kotick? Kok Es polla ¿El qué? Kotick Deblizar Kotick, el debilizar ¿Pero qué es Kotick? Vamos, vamos Ah, Bobby Kotick ¿Quién hay que pasar con él? Es un hijo de puta Es el ceo de Blizzard Es una mierda de persona Ah, vale Bueno Cero noticia Sí Pero, ¿qué tiene de mierda? Aparte de lo que me imagino Me imagino que esta vez es mal Pero, ¿por qué exactamente este? ¿Qué le hace resaltar Frente al resto de ceos de mierda? Del mundo de los videojuegos Que le hace tan especial En el juego de ser basura En el juego de ser basura En el mundo de los videojuegos Ergo O sea Todos ¿Qué le hace? ¿Cuál es su característica? No sé qué es lo malo de Blizzard Porque no juego nada de Blizzard No, pero Blizzard como empresa No como desarrolladora O sea, todas las cosas Que han salido de eso De ser suicida una pava Por abusos internos Y cosas de esas Vale, vale Pues vale Mola Corte en cronológico Encubrimiento de uso sexual Recortes de personal para ahorrar Decir cosas ansias Pero me lo haré una cultura de fraternidad O sea, no de siempre Pero, ¿qué tiene de mal una cultura de fraternidad? No de fraternidad Sino de En plan O sea, no fraternidad De La palabra fraternidad Sino fraternidad De estudiantes universitarios Ah, vale, vale, vale Ese rollo Ya, ya Es que me quedo Me demanda una cultura de fraternidad Yo quiero mucho a mi padre Claro, o sea ¿Qué problema hay de Con los papás? Ya, ya Pues vamos Un poco lo de siempre En el mundo de los videojuegos La clásica La clásica del videojuego De las industrias del videojuego Eso, lo que llevaba a lo bestia Por lo que decir Sí, de la pizza ha salido muchísimo Sí, eso sí que lo ha salido Pero Pero vamos Ese hombre debe ser intocable, ¿no? Porque Blizzard es Blizzard O sea, ¿cómo vas a tocar Blizzard? Entiendo el argumento de De no O sea, no atacar La empresa Sino a personas concretas Y cosas así Porque al final Los developers o Peña O sea, no tienen la culpa De lo que haya pasado A escala mayor Claro Pero al mismo tiempo Me sorprende que no No sé Que con toda la mierda Que ha salido de esto No haya ramificado No haya pasado nada Al final del día Sí, porque es Blizzard Entiendo Ya, pero aún así Dios O sea, Blizzard Pues es Blizzard Y no creo que se pueda tocar fácilmente Blizzard Ni siquiera para la propia comunidad De jugadores Ya, pero es que es un Regocícate Tienes vida Lo que hace Peor de todo Es que sabía La desgracia de gusto El perro Y el perro Se encubrió Tiene un contrato blindado Que no había cultivo machista Ah, vale Me veía mucho Me veía gole Así que Hostia Oh, debo si de vivir Y encima tiene un contrato Dignadísimo Como para echarle Oh, vaya Morgana es buena No, con estos otros Sí, es una buena No tiene mala pillu Bueno Pero vais a compraros el diablo ¿Verdad? Pues mientras nos lo compremos El diablo Va a seguir sin los intocables Hombre Bien fronteado Fel ¿Podrías marcar bíceps? ¿Te dicen? No Ya no entiendo No, no Dale más de cosas bonitas Como las tetas de Felipe Buenas tetas por cien Es que Yo me voy a comprar el diablo 4 Que lo sepáis ¿Qué quieres que le haga? O sea, ¿cuál es mi culpa? Como usuario y jugador De que el CEO de la empresa Sea un hijo de la gran puta Fue mucha gracia la situación De estos dos como diálogos Monólogos extraños Internos No es claro Si queréis vamos en pelotas por la calle también Pues probablemente te dijeran que No, madre, me gustaría honestamente Por protocolos sociales no podemos Ya O sea, vamos Podríamos ir por las O país social Comer solo verdura No se puede hacer nada en este país Me estoy muriendo Supongo que prefiero morirme A pensar Me ha costado a la Vex No Vex Los objetos de esos Para ser para allí En algún momento La Vex le ha metido una arcana El Asus no sé por qué le estoy Me encanta si lo voy a vender Voy a hacer doble arma En alguien A la siguiente ronda le veo y busco cosas Deja esto en la cocina Con todas las manos A mi madre es muy enfadada conmigo Por cierto Porque te di la camiseta esa No lo sé No, porque me la compró Y me la dio ¡Hola amigo! Y entonces cada vez que me ve Me dice Y es que yo Amo a Felipe Amo jugar al rol Soy Juan Soy un señor Algo bohemio y soñador Abascal Subnormal Tenía buena pinta La salsa de tomate Pero le he añadido ¿Es que es la unidad de morgana De la video game? Puto lol ¿Pero es que es la morgana En el jungle? ¿Una incipiente? ¿Qué cojo que es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño es esto? Bueno, amor de Dios Decidí borrar el Overwatch Por sus mierdas No le daría ni un euro A Activision Por nada el sistema Pero si me compré el diablo De cuatro Basta Vale, pues muy bien Me he sentido muy mal Diciendo que muy bien Después de ese resorte Pero bueno Pues ok ¿Qué cojones está pasando? Muy bien Me sigue el Eduardo ¿Por qué voy a sacar? Nasus 3 No quiero Nasus ¿Por qué cojones estoy sacando Nasus 3? Fabuloso Me falta Alistar ¿Qué cojones es esta partida? Hagole una mascota Entiendo ¿Sabéis quién le vendió Las patentes De la bomba A Oppenheimer? Es un spoiler seguramente Pero da igual Porque es historia Venga, adivinad ¿Quién? Historia del cine De la humanidad Ah ¿Quién colaboró Con Oppenheimer? No Filder no Einstein Muy bien Fue el puto Einstein Esa rata jodida Luego Una cartita Diciéndole No, no, no Pues para qué se la da Las gilipollas Que de verdad Que fue Einstein Que sí, sí Te creo Sí, me alegro O sea, no me alegro Estuvo mal Ahí estoy mal hecho Eh, Leon es Leon es renegado, tú Ah, sale en el trailer No lo sabía No he visto el trailer Tú, mi man Que puedo jugar renegados Un 58 O sea, que sale Einstein En la peli También No lo sé No, no, ya dice que sale en el trailer Lo que acabo de decir Pues no sabía que salía Einstein Hilo, hilo, basta más Adiós, hilo De verdad voy a hacer esto No me gusta esto Tú pero porque no tengo Alistar Venga tú Estoy ganando Gustavo tranquilo Ey tengo Alistar Eh Partís mierda Vale ya son seis mascotas Voy a jugar nunca renegados Ah Podría elevar Ah que me está pisando este mago De que vas Dios por fin un extremen que puedo ver Dale a esos tefetes Mételes toda la polla Se quedan como 5 minutos No estoy bien por ver Y te digo Vamos a irnos Vamos que se acabó la temporada De jugar en Zelda como un borracho Durante dos meses ¿Qué vas a jugar? No lo sé la verdad Hoy quería jugar Me he puesto a jugar al TFT No por jugar al TFT Sino por jugar al Para que se vea Lo de los Resident Evil Si es verdad Me lo dijo Néstor Pues no es mala Me apetece Yo si fuera tú honestamente Me daría por el 1 Ya sé que lo de los controles tal Pero no creo que sea una experiencia De más de dos sesiones Ya ya pero que no sé No es mala opción Y me pasaría el 1, 2, 3, 4 Saltaría el 5 y el 6 Y haría el 7 y el 8 Puede ser Acabé de pegar un petarrazo Puede ser una opción Igual 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 sucede No lo sé A ver Mañana voy a jugar al PB O sea El servidor de pruebas De esto Porque quiero ver los muñecos nuevos Y jugaré un par de ellas Eso supongo Hasta que me canse De estos dos meses que lleva Hablando sin parar De los Resident En verdad los ha venido bastante bien Hay que buscar la peli Ya ahora miramos Se baja rápido con lo de este Ah no que qué Hostia de puta madre No es peli De hecho mejor Hay que verse Tres cortos Hay cortos De animación De animación ¿Qué? ¿De Underworld? Sí Antes de la peli Hostia pues eso puede ser una putada Porque a lo mejor no nos encontramos Pero sí hay como una especie de animatrix Antes de las pelis Esto lo sacaron en 2000 Estará por ahí en algún sitio No es una cosa que sea del medievo No es del medievo Pero es de las catacumbas Del siglo XXI ¿Qué cojones quiero hacer? Quiero sacar esto de aquí A Fidel A Fidel A Fidel justo ¿A Castro? ¿A Castro? ¿No tienes un c***? Me emociona esa peli Se fue ya su madre Creo que he hecho un clip de momento antes ¿Has hecho clip? Sí Creo que sí Ha hecho clip Pasará el clip Sí Sí Un sopló al corazón en el Vimba Es la última película A mí me emociona Se fue ya de mi propia madre del hijo No lo veo Un sopló al corazón en el Vimba Es la última película A mí me emociona Pues se fue ya de su propia madre del hijo Un sopló al corazón Un sopló al corazón Un sopló al corazón Un sopló al corazón Pero no la veáis Y si es una película de los 70 Francesa Pues buena Pero no la recomiendo Tampoco Puedo palmar a este p*** perro Y dejar mis muñecos de alibros ¿Foldboy? Ah bueno Ya sé Claro Ya entiendo Pues lo hice No voy a decir nada Porque es duro Porque podemos spoilear ¿Cómo se llama la peli o serie Que queréis ver ahora Underworld ¿Me va a ganar este p***? ¿Es este? No sé Eh ha muerto este p*** Puedo rolear duro Pero no Estoy buscando Bex Y Nunu Tampoco me voy a suponer una mejora muy grande Y ni si por si que me lo saque No Eso Me voy a cambiar ¿Por qué hago como que Como que tomo decisiones jugando este juego? Si nunca las he tomado ¿Es solo un nuevo vampiro cosas? ¿Underworld? Si Son Las empezamos a verlas en tipo reciente No sé muy por qué La primera Yo no recordaba que fuera Tan jodidamente lamentable Todo lo que es el combate Es increíblemente malo O sea es película que La historia El lore que tiene tal Está guay Pero joder tú Que cosa más mala es increíble Todo lo que es pegarse Es una cosa Es decir Chico Un juego llora Pero es muy bonito A mismo tiempo Eh Fuck ¿Qué es el sujeto del león? León A2 Pero le metería eso En vez del Spark Tío Lo del Spark Lo quiero en Fiddle Bueno León A1 con esto Tampoco está mal Nada va a ser Fiddle Seguramente El F.E.A.R. es relevante Es que estoy a punto de palmar Tengo una derrota solo Aux está guay Pero El tiempo que gana este tío Quedándose a uno de vida Lo gana también este Con el F.E.A.R. Sigue metiendo un F.E.A.R. A todo esto ¿Qué cojones tiene? Ana pero esto ya lo tenía Lo de corrupto La tenía la propia Es verdad Pero no es una pasiva Que comparta con otra gente Que es lo que me resulta raro Me duele a la cabeza Ana ¿Qué? No vale Entendible ¿Me muero? ¿Por qué me estás teniendo? Vale No leones ¿Se pueden morir las a mí? ¿A vosotros? Eso es 19 de vida No pierdo en una ronda ¿No? Puedo aguantar Creo Debería poder aguantar Sin golear Sin levear Puedo vender los jeans Y vender para meter esto Pero no quiero La verdad El otro pago que está jugando Esto se ha muerto Se va a sacar Dos A ver Tiene igual Que no pegará el jeep Y leona Que va a pasar Va a pasar eso Probablemente Esta chelera Se va a morir de aquí Eh Esta woman No se muere Hace así Y las demás personas Sí que se mueren Es morgana Pero muy grande Te fascina este juego Sí Hay dos pavos jugando El mismo Warwick Sí Está fuerte esto Y porque están dos pavos claves La compo y los dos La compo bienes Y yo estoy jugando Putas mascotas Y no tengo vex No puedo no estoy No puedo no Me alegro de esto Me alegro de esto Me alegro de esto Muchísima ¿Dónde está mi puta redención? ¿Qué cojones pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Es lunes? ¡Es lunes otra puta vez! Te odio Te odio con todo mi ser Pero por favor Basta ya Juega a tu favor Otra puta vez Cada puto lunes lo mismo Pero basta ya Loco Cada puto lunes Pero en algún momento Se acabará esto Te voy a pedirme algo Tío Ay Dios mío Qué asco de vida Necesito esto Joder tío Todos los putos lunes Coño de la puta madre Salió en el próximo 64 meses de su Úspete a tu casa Y ya vuelves mañana Te dan ganas Bueno ahora me entordaba Si ahora miramos Te hago en Dios Te hago en Dios Me ha morido Me ha ganado este pobo No me ha ganado Porque este pobo ¿Qué cojones acaba de pasar? Bueno no entiendo este videojuego ¡Me voy! Espero ya en... Nos vemos mañana Mañana... ¿Qué pasa los lunes? Que... O sea hay un sitio de Guadalajara Hay una unidad de sitio de Guadalajara De comer Que no es mierda O sea que en plan Que es... Bueno a ver habrá más sitios Pero en plan Pegado en mi ciudad Hay un sitio que es... Que son ensaladas ricas Y cierran los lunes Y llevamos igual... Dos años Gustavo y yo Que cada... No cada lunes Pero si cada dos lunes O así Uno le escribe al otro Eh quedamos para ver una peli o algo Y nos pedimos un green ball Cada lunes Dos años Cierra los lunes Cada lunes Siempre lo mismo Y este gilipollas se ha venido Va nos vemos ahora tal No se que Buah me voy a pedir un arroz Que flipas Buah que rico tal Es lunes Está cerrado Cada puto lunes Durante dos años Me voy Adiós Hasta luego Mañana Pondré a abrirlo del PB pronto Para poder entrar Porque no funciona Y... Y ya está ¿Cuándo es el Had Empire? Pues hace del Had Empire Bastante tiempo Ah para saber ese clip Pasó Igual alguien se acuerda Pero te voy a buscar el este Los Had Empire Fue un huevo El verano pasado No el anterior No el verano pasado El verano pasado Nos pasamos tres juegos El Had Empire El... Igual si fue El Eoshock Y los Siberia Puede ser entonces Bueno Adiós Hasta mañana Descanse Nos vemos Vamos a ver Underworld Es una misión muy importante Nos vemos Vamos a ver Just Eat Vamos a ver ya Just Eat Porque es lunes